Mira nada más cómo vienes, Justino. Empieces, mujer. ¡Ah, qué rico! No empieces. Yo no sé qué es lo que te hace tomar así, viejo. No, pues andaba celebrando con mi yerno. ¿Pues qué? No puedo. Pues claro que puedes, ¿o qué? Entonces. No creo que a tu hija le guste mucho la idea. No, pues, mija, que se aguante. Que aprenda a quedarse callada. Así como lo haces tú. Uy, viejo. Eso va a estar rete difícil. Marilita es diferente. Pues, ella es joven, de otra época. Pues, no es la clásica mujer de pueblo, viejo. Oye, viejo. Y ahorita que lo menciono, pues... ¿No crees que ya va siendo hora de que nos regresemos al pueblo? Ya llevamos mucho aquí. Pues yo ya, la mera verdad, yo ya me quiero regresar a mi casa. Sabes, igual y tienes razón, mujer. Ya tengo mucho tiempo alejado de mis negocios y eso no está bien. Al ojo del amo engorda el caballo. Y mi rancho tiene muchos caballos, ¿qué no? Esos cuacos necesitan cuidados que yo no les puedo dar desde acá. Pues no. Entonces. Y, vieja, yo creo que nos vamos a regresar bien pronto. Ay, ¿de veras, hijo? Bueno, vieja, vieja. Síguela ahí con el masajito. Está bueno, viejo. Eh, vieja. ¿Tampoco no es igualito a mí? Sí, claro. Es igualito. ¿Sabes? Estaba pensando ponerle mi nombre. ¿No te importa, verdad? No. Perfecto. Mi papá se llamaba Rogelio, luego yo, y ahora él. Si. 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 Si.